Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero contarles que un taxista informal, Hugo y amigos televidentes, escucha bien esto, recibió un disparo en el glúteo por parte de un delincuente que quiso llevársele su vehículo. Sucedió esta madrugada en el sur de Guayaquil. Déjame decirte una cosa, que la cosa en el sur está que arde, ¿ah? Con este tema del asalto. Veamos. Ah, por eso fue. El taxista informal se resistió el robo de su vehículo y recibió un disparo en el glúteo. El afectado manifiesta que fue sorprendido por un delincuente que se hizo pasar como pasajero. Él me procede a sacar un arma de fuego. Entonces él me quiere robar el teléfono y la plata. Entonces yo no me quiero dejar. Entonces yo le agarro el bomba y se encasquía el arma. Entonces a la noche le sale la bala. Entonces yo quiero abrir la puerta con la mano izquierda. A la hora que abro la puerta, quiero darme la fuga para el carro. Pues yo, obviamente, iba apagando el carro. A la hora que apago el carro, me le quiero la fuga y él me pega el tiro. Señala que el sujeto lo persiguió cerca de una cuadra, con el afán de quitarle el control de la alarma del carro y dispararle. Esto sucedió en horas de la madrugada, en las calles 11 y Oriente, en el suroeste de Guayaquil. Además me venía apuntando, me venía apuntándome como que decía, que cree que le abra el switch del carro para llevarse el carro. Amenazándome. Amenazándome. Pero yo no me dije, pero si no, yo corría y demás. El objetivo era robarse el carro y no pudo conseguirlo. Luego regresa a tratar de prender el vehículo, pero ya como salieron personas a auxiliar al conductor, se dio la fuga a él. La víctima lleva poco tiempo laborando como taxista informal. Con esta amarga experiencia, no descarta dedicarse a otro tipo de trabajo. Informó Jorge Salazar.